Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy te voy a enseñar cuáles son las tres mejores becas en España para que ya las vayas conociendo, vayas conociendo cuáles son sus beneficios, cómo aplicar, qué documentos vas a necesitar y aquellos trucos y consejos que sé que te van a ayudar a tener éxito. Así como he ayudado a muchos latinos, tan solo en el 2023, 50 latinos ganadores en las mejores becas, así que tengo mucho por contarte. Está muy atento a todo lo que te voy a contar en este video. Si de verdad quieres salir adelante, crecer profesionalmente, crecer como persona, hacer sentir orgulloso a tus padres, a tus amigos, a tus familiares y si también quieres salir de esa monotonía que vives día tras día, ese trabajo que no te gusta, de la situación de tu país que no te gusta, este video es para ti porque te ayudará a salir de esta realidad que estás viviendo, tener una mejor realidad y que más chévere que a través de una beca que te pague todo por estudiar en el extranjero. Así que atento a la información. Te digo que por favor te suscribas a este canal para que estés pendiente de cada video que voy a subir porque en cada video te voy a compartir información de valor para ayudarte a lograr ese objetivo. Así que dale like, suscríbete y vamos a empezar de una vez con el video. Vamos a cambiar de pantalla. Bueno, creo que esta se ve mejor. Y chicos, vamos a empezar. Vamos a empezar con la beca Fundación Carolina. Esta es la beca número uno de maestrías. Esta beca, chicos, prácticamente debe ser muy conocida para todos ustedes porque es una beca que hablamos bastante en este canal. Sin embargo, tienes que tener muy en cuenta este logo que está acá. Si lo ves, este logo que está acá en la esquina. Ese es el logo. Vamos a devolvernos acá nosotros. ¿Cómo hacemos para devolvernos? Bueno, yo creo que aquí. Exacto. Entonces, ese logo que te mostré son los ODS. Tú para todas las becas que tienes, que vas a aplicar, porque sé que vas a aplicar, tú te comprometiste conmigo. Tienes que conocer muy bien eso y tienes que relacionar tus objetivos a mediano y largo plazo con los ODS. Es decir, a las becas aplicamos a generar un impacto social. Yo soy geólogo. A través de mi conocimiento puedo ayudar a comunidades que viven lejos de la sociedad a través de analizar el subsuelo para determinar si hay aguas que se aprovechen para desarrollar un sistema de extracción de aguas subterráneas mediante molinos de viento y ayudarles a ellos a que tengan acceso al agua. Si nos vamos a los ODS, vamos a esperar que cargue un momento. Mira que los ODS, uno de ellos son 17, pero uno de ellos es el 6, agua limpia y saneamiento básico. Si le damos clic acá, mira. Es un objetivo del mundo suministrar o garantizar el acceso al agua para todos. Así que chicos, tienes que tener, lograr esta relación para tú poder aplicar una beca. Aplicar una beca no es aplicar por aplicar. ¿De acuerdo chicos? Esta beca de la Fundación Carolina es muy chévere para aplicar porque no vas a necesitar adjuntar documentos. Lo único que vas a necesitar es el tema de la nota media equivalente. ¿De acuerdo chicos? El resto es simplemente rellenar tu información acá. Si a ti de pronto no te sale nada acá, es porque tienes que solicitar una maestría para que te salga el formulario. ¿Sí chicos? Y aquí quiero hacer una pausa y vámonos para la pantalla completa. Quiero hacer una pausa y es para decirte que he creado el Club de las Becas. ¿Sí chicos? Un club donde semana tras semana vamos a estar reuniéndonos con ustedes porque ustedes me lo han pedido muchísimo reunirse conmigo, poder hablar, poder aclarar sus dudas. Vamos a estar haciendo chicos el Club de las Becas. Cada viernes nos vamos a estar reuniendo. Vamos a impartir muchas clases, mucho contenido de valor. Vamos a conocernos, vamos a poder hablar, interactuar. ¿Sí? Eso que tanto me han escrito chicos. Quiero invitarte al Club de las Becas. ¿Sí? Clases viernes tras viernes tras viernes para poder ayudarles a ustedes al máximo a que logren su beca en este 2024. O si de pronto tú quieres que sea el 2025, ve ingresando a eso para irte enseñando qué es lo que tienes que hacer, a qué becas tienes que aplicar para que cuando venga tu oportunidad de aplicar, cuando tú lo tengas planeado, tomes acción de manera precisa y ganadora. De acuerdo chicos, tengo mucho por enseñarte. He ayudado a muchas personas. Tengo muchos documentos de ganadores. Tengo todo grabado paso a paso de cómo aplican los ganadores. Así que tengo mucho por contarte. Y no te puedes perder. Si de verdad quieres cambiar tu realidad, conseguir el éxito a través de una beca y crecer profesionalmente, mejorar tus oportunidades, mejorar tu currículum, tienes que estar en este club. Te dejo el link aquí abajo en el comentario fijado y en la descripción de este video. El link para que ingreses a este gran club de las becas, chicos. Esto ha sido de verdad un gran espacio que hemos creado para todos ustedes, para conocernos y para estar pendientes de su proceso semana tras semana. Hay muchas cosas que quiero enseñarles, chicos. Así que te espero por allá. Y vamos a continuar con nuestra clase. Bueno, entonces, chicos, ya te enseñé un poco cómo tienes que aplicar. Y ya sabes que no necesitas documentación para aplicar esta beca. Simplemente la nota media equivalente. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poco qué te puede llegar a cubrir esta beca. Supongamos, yo soy geólogo. A mí me interesa mucho esta de acá. Lo primero que yo te recomiendo es que analices el nombre del máster. Va con tu perfil. Va con tu experiencia. Tienes que preguntarte mucho lo siguiente. ¿Tiene que ver el título con mi perfil? O sea, yo soy ingeniero geólogo. ¿Ser ingeniero geólogo sería el primer perfil para esta maestría? Hazte esas preguntas. Luego, aquí en dotación económica, puedes verificar qué te va a cubrir esa beca. Por ejemplo, de todas las personas que apliquen, solamente van a haber dos ganadores para esta. Esta beca te paga 900 euros al mes, lo cual es muy bueno, muy bueno. Vuelos, ida y vuelta, seguro médico. Y tienes que pagar 200 euros, pago único por concepto de matrícula. ¿De acuerdo, chicos? De estos 900 euros al mes, tú utilizas para pagar tu alojamiento, manutención, comida. Alcanza muy bien y hasta para viajar. ¿Sí? Nuestros ganadores nos reportaron que con ese dinero les va muy bien. Y incluso les alcanza para ahorrar y pues irse por los países europeos sin problema. Así que les recomiendo mucho aplicar esta beca, chicos. Y voy a ayudarlos a ustedes paso a paso. Así que acuérdate unirte al club de las becas, chicos. Y listo. Vamos para la siguiente beca, chicos. Las becas de la Universidad Valladolid. Gran oportunidad, chicos. Estas becas, miren, estas becas te cubren la matrícula, los vuelos, el seguro médico y 750 euros. Están excelentes en la Universidad de Valladolid. Esta beca abre en colaboración con el Banco Santander. Y más o menos abre como a mediados de marzo. ¿De acuerdo? Ya no podemos ver la información de cuando cerró, pero más o menos a mediados de marzo, chicos. Y esta es una gran oportunidad que tienes que aplicar. Bueno, aquí los requisitos, no estar cursando una maestría española, no haber residido en España, no haber sido beneficiario de otras becas, cumplir con los requisitos. ¿Sí? Que es básicamente que tengas un diploma que te dé acceso al máster. ¿De acuerdo? Acuérdate que son nueve meses de maestría. Las maestrías en España duran nueve meses y están dando 30 becas. ¿De acuerdo, chicos? Esta es una gran oportunidad. Y aquí tienes la convocatoria. Vamos a abrirla. La convocatoria es donde está ese paso a paso de lo que tienes que hacer para aplicar. Vamos a revisar la documentación. Vamos a ver la documentación. Bueno, aquí los beneficios. Aquí ya ustedes saben los beneficios. Se los acabo de mencionar. Bueno, tienen que enviar la documentación en este portal. En la página del Banco de Santander simplemente se registran. Bueno, ya salieron las listas de admitidos. Pero básicamente esta es una convocatoria, chicos, que tienen que aprovechar y es muy poco conocida. Déjame saber en los comentarios si tú la conocías. Bueno, vamos a ver dónde están los documentos. Aquí está. Fotocopia del pasaporte si no tienes. Adjuntas. Y documento de identidad nacional. Certificado de notas. Nota media equivalente, chicos. No se pierdan el club de las becas. Vamos a estar haciendo las notas media equivalentes en vivo. Un proceso tedioso. Pero yo sé que yo te voy a ayudar para que lo hagas rapidísimo. Aquí vas a colocar tu diploma. Aquí te van a pedir una certificación. La cual diga que lo que... O sea, tu universidad tiene que hacer un certificado que diga que lo que tú estudiaste da acceso al máster. Simplemente eso. Es un formato sencillo y la propia beca te da un formato para eso. Currículum vitae en formato europaz. Dos cartas de recomendación de académicas, chicos. No laborales. Firmar el anexo 1. Firmar el anexo 5. Y listo. La documentación para esta beca es sencilla. Aquí están todos los anexos. Así que es una oportunidad, chicos, que no tienes que dejar pasar. Y, por favor, aplica. Y, ya sabes, participa del club de las becas para ayudarte a hacer toda esta documentación personalmente en vivo. Y que te conozca y te ayude a cumplir tus sueños. Ya yo pasé por eso. Sé que se siente soñar con estudiar extranjero. Sé que se siente todas las noches pensar, yo quiero estar allá en Europa. Quiero estudiar, crecer, conocer nuevas personas. Y lo logré. Y yo quiero ayudarte a ti a lograrlo. Simplemente que te voy a cortar ese camino que yo pasé de altos y bajos. Y voy a ayudarte a ti para que tú simplemente vayas derecho al éxito con tu beca. Así que te espero allá en el club de las becas. Y, bueno, vamos con la última beca, chicos. La última beca es la beca de Alicante. Sí, chicos. Beca en colaboración con el Banco de Santander. Nuevamente, la Universidad de Alicante está ofrezando unas becas. Que, bueno, para la fecha en que grabo este video está abierta. Cierra el 30 de abril. Y vamos a ver un poco la convocatoria. Esta beca está increíble. Y cabe recalcar que las becas que te estoy mostrando no tienen límite de edad. Puedes aplicar. Cualquier edad puede aplicar. ¿De acuerdo? Te recuerdo que está disponible el club de las becas, chicos. Mira el link acá en el comentario fijado y también en la descripción de este video. Bueno, prácticamente esta es una gran oportunidad, chicos. Todas las becas que te mencioné también tienen que ver con los ODS. Así que aplica inteligentemente. De nada sirve que apliques a todas sin estrategia. No es aplicar por aplicar. Te lo digo por experiencia. Bueno, chicos. Haz pausa en este video para que veas los países que aplican. Prácticamente son todos. Los requisitos. No tener nacionalidad española. No haberse beneficiado con anterioridad de ningún otro programa para cursar becas de estudios de máster en España. Disponer una dirección de correo. Tener un título que te dé acceso al máster. ¿Qué te paga esta beca? La universidad. 860 euros por 10 meses. De ahí cubres tu alimentación, manutención y alcanza muy bien. Y el seguro médico está súper bien. Además, un dato que yo te considero que debes de saber es que la Fundación Carolina no te permite trabajar. Valladolid y esta de Alicante sí te permite trabajar. Es decir, que además de estos grandes beneficios que tienes, vas a poder generar ingresos extra. Así que vas a vivir muy bien allá. ¿Qué papeles vas a necesitar, chicos? Copia, o sea, de tu título, diploma, certificado de notas, pasaporte o documento de identidad. No es obligatorio el pasaporte. Y la nota media equivalente. Sí, este documento lo vamos a estar haciendo en el Club de las Becas. Así que, imperdible, chicos. Si tú de verdad quieres tener éxito, ingresa ya mismo al Club de las Becas, donde vamos a estar ayudándote paso a paso a cumplir todos esos sueños. Y bueno, aquí tienes el link para hacer la nota media equivalente. Y básicamente, lo que tú tienes que hacer es aplicar. A ver, a ver, vamos a decir, aquí. No, aquí tampoco. Tienes que irte acá. Tienes que irte a formulario. Y tienes que, aquí, inscribirte en la plataforma del Banco Santander. Pero creo que este link es el directo. Sí, este es el directo. Y vienes y le das a quien quiero solicitarla. Es un formulario muy sencillo. El cual te va a pedir los documentos que te mostré. Y también te va a pedir información personal. Pero aquí hay algo, chicos. Aquí hay algo. Y es que, vamos a pantalla completa. Y es que muchos van a ser los que les pide la convocatoria. Y hay que ser un poquito rebeldes. Mira que no te pidieron carta de motivación. Mira que no te pidieron carta de recomendación. Hay que buscar la manera de hacerle entender a ellos que queremos aportar a los ODS. Así que, chicos. Todo eso te lo quiero enseñar en el Club de las Becas. Este video ha llegado hasta acá. Mentiras. Tengo más información por compartirte. Así que, mira bien. Te voy a mostrar otra gran beca en España que tienes que conocer. Mira. Becas de la Universidad de Salamanca. A la fecha que grabo este video no he abierto. Mira, todavía siguen con fecha del 2023. ¿Qué pasa con esta beca? Esta beca no avisa con tiempo que va a abrir la beca. Sino que, de repente, abrieron becas. Así que, está revisando todos los días esta oportunidad a partir de que veas este video. Para poder aplicar con tiempo esta beca. Esta beca es para pregrados, maestrías y doctorados. Actualmente no podemos ver la convocatoria. Como pueden ver, no podemos hacer clic. Pero vas a necesitar diploma, certificado de notas, pasaporte de identificación nacional, carta de motivación, nota media equivalente. Ya sabes, vamos a estar haciendo un video de esta beca para ampliar en detalles. Así que, vamos con todo, chicos. Ánimo que sí se puede. Y vamos por un 2023 becado, chicos. También quiero recordarte que abrimos el Club de las Becas. Un gran espacio para que hablemos, interactuemos 100% en vivo cada semana. Para ayudarte paso a paso y guiarte y llevarte al éxito. Para que habites esos errores típicos que están cometiendo. Y, por fin, tengas éxito. Vamos con todo, chicos. Dale like, suscríbete a este video para que me ayudes a llegar a los 20,000 suscriptores. Estamos cerca y sé que con tu ayuda vamos a poder lograrlo. Un gran saludo, chicos. Y ánimo que sí se puede. Un gran saludo, chicos. Gracias.